Bienvenidos, soy Alejandro Chan y esto es RSE TV. En Lima, más de un millón de personas ya disfrutan con los beneficios del gas natural. Para que se hagan una idea, son los primeros seis meses de este año. Se ha generado un ahorro de unos 13.800 millones, es decir, el 1,26% del PBI nacional. A la fecha, cerca del 50% de la matriz energética eléctrica ya tiene como fuente de generación el gas natural. Hemos invitado a Tania Silva y el gerente de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de Cálida para que nos comente un poco el impacto social y sus programas de responsabilidad social en el país. Bienvenida, Tania. Buenos días, Alejandro. Muchísimas gracias por el espacio. Efectivamente, Cálida tiene por objetivo llegar a los que más necesitan también de nuestro producto. Que no solo es eficiente en términos económicos, sino que también nos ayuda a reducir la huella de carbono. Es el combustible más económico del mercado. Y en ese sentido intentamos llegar también a otros sectores como los comedores populares que forman parte de un programa social que se llama Miskawasi. Miskawasi lo que busca es fortalecer el liderazgo, el trabajo de las líderes de los comedores populares a través de capacitaciones en nutrición, higiene alimentaria, reciclaje, pero también tenemos actividades durante el año. En ese marco hacemos un concurso que se llama Manos a la Hoya. Que lo que hace es que ellas compitan creando un plato nuevo en base a un insumo que nosotros elegimos cada año. En el 2015 tenemos la cuarta edición. En las ediciones anteriores hemos tenido como elemento principal la papa, la quinoa, el frejol. Y este año es el maíz. Ya está en vigencia el concurso. Ya está en vigencia. Hemos tenido cuatro semifinales en distintas zonas de Lima y Callao. Y hemos convocado a más de los 3.000 comedores que hay en todo Lima. Te imaginas el movimiento que existe. Y estas señoras brindan alimentación a gran cantidad de personas. Alrededor de 40.000 personas se alimentan en comedores populares. ¿Y cuál es el impacto que tiene este programa Miskawasi? ¿Cuál es el entorno que se mueve? ¿Qué hacemos? Nosotros en principio ubicamos los comedores que estén registrados. ¿Aprecen el gas? Abastecemos el gas gratuitamente a las señoras de los comedores. Primero los ubicamos. Vemos que efectivamente cumplen con ciertas condiciones para poder instalar el gas natural de la mano con el MIDIS, con quienes tenemos un convenio. Y también otros comedores que a veces se conforman de manera espontánea por parte de las comunidades. Entonces instalamos gratuitamente el gas natural, mejoramos la infraestructura, el espacio. Y les damos estas capacitaciones que te comentaba. En nutrición, en higiene alimentaria, en cómo reciclar. Porque también son grandes generadoras de basura porque cocinan para mucha gente. ¿Con cuántos comedores están interactuando? Ahora con más de 400 comedores. Vamos creciendo, hay mucho interés. ¿Es solo a nivel Lima este proyecto? Lima y Callao. Sí, Cálida tiene presencia en Lima y Callao. Entonces, ¿qué beneficios tienen ellas? El ahorro, en principio, aproximadamente el 70% de lo que antes gastaban, les sirve a ellas para poder comprar carne, comprar leche, pescado y poder tener un menú mucho más nutritivo y variado para la gente a la que alimentan. Pero inclusive, bueno, tú sabes, el menú de un comedor cuesta un sol 50, dos soles 50, pero inclusive hay gente que no puede pagarlo. Entonces, ellas también tienen un cupo de responsabilidad social, digamos, para los ancianitos de la zona, para personas con discapacidad que no pueden pagar ese monto. Adicionalmente a este programa del proceso social MISC y Iguasi, ¿Cálida cuenta con otros proyectos diferentes? Sí. Tenemos un programa que se llama Técnicas, que lo que hace es capacitar a jóvenes para ser técnicos instaladores de gas natural en las casas, porque, como tú sabes, el gas natural es un mercado nuevo, entonces no existía mucha formación al respecto y nosotros mismos requeríamos personal. Entonces empezamos en alianza con institutos a formarlos, nosotros brindamos becas para esta formación a los jóvenes que lo merecen. y luego los apoyamos con el examen de certificación para que puedan ya obtener el título que se llama IG1 y tener la capacidad, la posibilidad de ser instalador de gas natural en las casas. Además, perdóname, trabajamos algunos programas de sensibilización con el cuidado medioambiental. A ese tema quería entrar, ¿cómo va el tema? Sí, mira, para nosotros el tema es súper relevante, hemos trabajado primero internamente para promover lo que realmente hacemos dentro de casa. Entonces tenemos desde un espacio que es ecoamigable, que cuide el agua, en el que reciclamos, que utiliza mucho de la luz del día, para luego pasar a una segunda etapa que es en la que estamos, que es invitar a que otras empresas también se unan a un movimiento de desarrollo económico sostenible, porque sí creemos que es posible crecer con desarrollo, crecer con respeto de la naturaleza, porque sin la naturaleza y sin un planeta que nos permita tener esos recursos no van a poder existir empresas, no, la vida se marchita, digamos, y muchas cosas van a dejar de funcionar. ¿La reducción de tu huella de carbono, cómo la evaluas? Perdóname. ¿La reducción de tu huella de carbono? Nosotros hemos medido por tres años consecutivos la huella de carbono y en esa línea hemos ido reduciendo nuestra, digamos, la actividad que vaya dejando mayor huella, pero en realidad el hecho de conectar gas natural hace que la huella de carbono se vaya reduciendo a nivel de Lima y eso ha sucedido, por ejemplo, cuando el metropolitano usa gas natural, al nosotros ser insumo de generadoras también o de grandes fábricas, si tú ves una fábrica, una fábrica que usa gas natural, el humo es blanco, no es negro, no se genera hollín en las ollas, o sea, el cambio es sustancial, ¿no? De hecho, nuestra huella es mínima y está enfocada básicamente en la operación. Finalmente, antes de acabar la entrevista, Tania, quería preguntarte sobre el impacto social que ha logrado Calida en estos años de vigencia de su actuación en el mercado. ¿Cuál es el impacto social de Calida? Bueno, en varias líneas, ¿no? No solo enfocada en los programas sociales, porque ahí tenemos beneficiarios directos. El impacto económico y social. Así es. Nuestro gran impacto es el haber hecho que esta energía llegue a cada vez más sectores, ¿no? Nosotros nos hemos enfocado sobre todo en zonas donde hay mayor densidad poblacional. CD. Sí, exactamente, donde el comprar o utilizar otro tipo de combustible limitaba que las personas pudiesen usarlo con tanta facilidad y como todos queremos usarlo. Tener, cocinar todo el tiempo, sin temor a que se te acabe el combustible, el poder bañarte con agua caliente, ¿no? O sea, estas pequeñas cosas que son el día a día de algunos, no son el día a día de otros. Entonces queremos que para todos exista esta posibilidad. ¿Cuántas conexiones tienen ya domésticas? 380 y pico mil conexiones. Estamos con metas muy altas. Hemos crecido bastante, con mucha rapidez y queremos seguir creciendo, ¿no? Tenemos como meta seguir avanzando y poder llegar al medio millón el año que viene. Y además son ya más de 500 empresas, industrias, que cuentan vos. Sí, son más de 500 industrias y ahí tenemos un gran impacto, sobre todo en el medio ambiente, ¿no? También te agradezco mucho la entrevista. Muchísimas gracias a ustedes. Y espérate de pronto. Encantada de estar aquí. Y espérate de pronto. Con otras noticias. Sí, y ojalá nos puedan acompañar en la gran final de Manos a la Hoya. ¿Cuándo es la final de Manos a la Hoya? El 29 de agosto en el Cercado de Lima, donde todas las ganadoras de las semifinales van a competir con platos espectaculares. Hay que ir a probar. Que tienes que ir a probar. Hay que ir a probar. Y que de verdad son de restaurantes de primer nivel. Y bueno, lo hacemos por ellas, para reconocer este lindo trabajo que ellas hacen cada día. Así que te invitamos. Muy bien, gracias tanto. Ha sido Tania Silva, gerente de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de Calida. Ya retornamos.